A propósito, el descontralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi, aseguró que todo lo dicho por los Nule es mentira y que lo demostrará en el proceso. Tras estas declaraciones hechas por Guido Nule, en las que afirmó que se reunió con el descontralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Rusi, quien les pidió dinero a cambio de su silencio, Noticias Capital habló en exclusiva con el acusado, quien negó haberles hecho peticiones económicas. Es una gran mentira, una gran mentira que he evidenciado, jamás el descontralor le cobró y mucho menos, como lo decía, sin saber de qué, sin saber cuánto, de cómo, eso no tiene sentido, es un grandísimo mentiroso que he evidenciado ayer. El descontralor aceptó que se reunió con los abogados del grupo Nule, pero que la reunión con Guido lo tomó por sorpresa. Las reuniones sí existieron, pero no para atenderlo a él, la reunión es porque él llegaba con los abogados detrás y la reunión con el hermano Llanó, él nunca dijo que iba a ir con el señor Guido Nule. Y pidió a la justicia que se tenga en cuenta su comportamiento en el proceso y se compare con el de los Nule, quienes luego de más de un año apenas están compadeciendo a este. Llevo 32 meses en un juicio donde no hay ninguna prueba que me comprometa y estoy en este momento sufriendo toda la tragedia que significa estar detenido para mi familia y para mí. Morales Rusi es procesado por los delitos de concierto para delinquir y concusión. Gracias.